¿Cómo podés admirar a un genero? Con teoría supera a la realidad Seguís esperando un cambio que no se gana Cuando nació la riqueza, unió la quinta Con lo corrupto a querer, lo otro se siente No existe un solo camino hacia la verdad Sentimientos primitivos de gobernar Colocando la falsa victoria de tu genera No está, tu genera No está, tu genera No está, tu genera Yo no puedo entender de qué lado estás Siempre poniéndole precio a tu dignidad Sentimientos primitivos de gobernarán Colocando la falsa victoria de tu genera No está, tu genera No está, tu genera ...no está, tu genera No está, tu genera ¡Ah! 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 ¡Qué oké no ráspito, le pós! ¡Aztquítas retrasas, que futsalí les doís a tu vez, a tu vez, a tu vez desco nena vayas! Unido de mi falta, me iré a la postulación Toma mi lección y estoy en el final de hoy ¿Qué vas a hacer? Hoy la pierna, toda experiencia ¿Qué vas a hacer? ¿Qué palabras tiene la garganta? ¿Qué vas a hacer? Láblate, no pido, qué vas a hacer ¿Qué vas a hacer? Quiero hablar con ti, qué vas a hablar Guido de mi falta, me iré a la postulación Te acabo en el de aquí, me iré a la sola Se levantará el cuerpo que fue de su mentira Se levantará para la virtud de su amor Un día más comenzó Nuestro término es más sincero Y nos recorremos con el corazón La noche ya se terminó Es hora de levantarse Junto al alma, junto al sol Nuestros errores Nuestros asientos Todo sirve para seguir creciendo Queda mucho por hacer Queda mucho por decir Queda mucho para hacer Queda mucho por sentir Lo que perdí Lo que gané Lo que nunca me gustaría volver a hacer Por las noches Por los días Por las desilusiones que vive en mi vida Nuestros errores Nuestros errores Nuestros asientos Todo sirve para seguir creciendo Queda mucho por hacer Queda mucho por decir Queda mucho para ver Queda mucho por vivir Mis sueños, mis sueños, mis anhelos El combustible que me mantiene lleno Y lleva por dentro Y lleva por dentro Y no se ven Hasta el final Hasta el final El final El final El final El final Y la palma ¿Qué te pasó? Lo que nadie dice nada Todos sabemos cómo empezó Un día un boludo Se creció el mejor Y así nace una triste desiñor ¿En qué momento fue más fuerte el terror A la represión policial Que el amor a lo que dicen disfrutar ¿En qué momento Tu trauma que lucís Tu voz más frisa que tu convicción Por suerte vengo de otra generación De cuando sí existía la pasión Y al ver su oscuro pensado La gana de llorar La gana de llorar No me van a creer que nada va a cambiar No me van a cambiar Aquí nada va a cambiar Capaz que haciendo lobos mismo no te divertís Capaz que haciendo lobos mismo no te divertís No te divertís, no te divertís, no te divertís Capaz que ha sido los mismos los que divertís, piénsalo bien, existen otras opciones Tal vez, esto no es lo tuyo Alimentación, para tocar ser por válgame Dios Sinceramente no recuerdo haber sido tan blanco Habilitación, para tocar ser por válgame Dios Sinceramente no recuerdo tantas cosas olvidé Junto mis fuerzas para no fallar, un día más no voy a resistir hoy Mis maestros me dijeron ya, no vuelvas por el mismo camino No, no, una canción es lo que me queda de recuerdo Y es mucho más de lo que mereces Si por tanto tiempo me hiciste creer que mi verdad era perder Y a vos que en el fondo deseabas el mal Espero que el tiempo te haga repensar Sin amor pero sin rencor Sin amor pero sin rencor Aunque la verdad te detesto Una canción es lo que me queda de recuerdo Y es mucho más de lo que mereces Si por tanto tiempo me hiciste creer que mi verdad era perder No, no, una canción es lo que me queda de recuerdo Una canción es lo que me queda Te recuerdo y es mucho más de lo que mereces Si por tanto tiempo me hiciste creer Que mi verdad era perder La canción es lo que me queda Te recuerdo y es mucho más de lo que mereces Mucho más de lo que mereces Mucho más de lo que mereces Te recuerdo y es mucho más de lo que mereces Mucho más de lo que mereces Mucho más de lo que mereces Errati o lo show Errati o lo show Errati o lo show Comisaria 34 Esos son la mentira Errati o lo show 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 ¡Fuerte! Niños, 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 somos el futuro ¡Sí! ¡Bravo! 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 En ese sitio donde todos vivimos, todos peleamos y discutimos por lo mismo Primera boca, macho, cristina, ya no queda nada, solo abre esta ira En la izquierda, izquierda, derecha, todo lo mismo, ya no importa una mierda Y todos hablan y todos prometen, el tico de puta ya lo va a recantar sin dientes En la Argentina nadie se salva, solamente el rico y el punto que va a parar Disputos falsos y caras sonrientes, ¡ya te conozco! Quizás un día eso termine y podamos dormir sin más preocupación Yo no lo creo, vos lo esperas, abrazamos hasta que vuelva y te la ponga una vez más Verso, izquierda, izquierda, derecha, todo lo mismo, ya no importa una mierda Y todos hablan y todos prometen, el tico de puta ya lo va a recantar sin dientes En la Argentina nadie se salva, solamente el rico y el tico de la para Disputos falsos y caras sonrientes, ¡ya te conozco! ¡Yo te conozco, presidente! En la Argentina nadie se salva, solamente el rico y el punto que va a parar Disputos falsos y caras sonrientes, ¡ya te conozco! ¡Yo te conozco, presidente! ¡BOOM! Y también siempre se ponen su veniente, ¡ya te conozco, presidente! Para conservar los que tenemos una ley que diga que por ley somos todos felices Y ya está, ya lo resolvimos Rompiste para ver, todo para tener, pensarte en medio mejor de los demás Tu triunfo se quedó, con tu desolación y tu egoísmo que no para de hablar Puñas en la pared y todo para ti, tus huellas marcan el camino oscuro Creíste que crecer, era solo ganar, compraste tus sueños que no podés pagar Hoy ya lo ves muy lejos y te vivo a risas Hoy es el día y te miras Por lo pobre, como ya te ves muy lejos y te vivo a risas Hoy es el día y te miras Por lo pobre, como ya te ves muy lejos y te vivo a risas Por lo pobre, como ya te ves muy lejos y te vivo a risas Hoy es el día y te miras Por lo pobre, como ya te ves muy lejos y te vivo a risas Por lo pobre, como ya te ves muy lejos y te vivo a risas Por lo pobre, como ya te ves muy lejos y te vivo a risas Hoy ya lo ves muy lejos, hoy solo eres mejor Hoy solo ves que solo vos te ves Hoy ya lo ves muy lejos, hoy solo eres mejor Hoy solo ves que solo vos te ves Hoy ya no ves muy lejos, individualizas Hoy es el día en que me amas Hoy ya te ves, individualizas Hoy es el día en que me amas Hoy es el día en que me amas Hoy en la casa se retornan las puertas Y esperé al peor fantasma De aquí me ha dicho que es real o no Tengo el miedo a mi tato pero estoy No evito la realidad con drogas y alcohol Con la falta de conciencia y la indiferencia La escasez de patria, la anarquía, cinismo, cinismo Estos cronimentos son solo recreacionales A veces se los necesita un poco mentalmente Pero todavía no es tan grave No es nada grave Dicen que hay que aceptar la realidad Para la vida con eso voy a hacer lo que quiero Hasta cuando quiera Mientras sea humanamente imposible Pero seré con vos Seré con vos Voy a escuchar mi mente Voy a escuchar mi mente Voy a escuchar la gente Los voy a escuchar mi mente Hay cosas que solo quiero sentirlas Cuando hablas diciendo hay cosas que Más tengo que decir para ya no sentirlas Se llama humanamente Ya fuimos cerca de atrás La música Ya fuimos cerca de atrás Ya fuimos cerca de atrás Gracias.